¡Sin Filtro! La contadora cree que, en efecto, la información que presente la contadora va a aclarar el panorama, las acusaciones, señalamientos o dudas en torno al financiamiento electoral de la segunda vuelta de FSN Nación, la contadora que se llama Ana Gloria Pérez Monterroso. Comparten la opinión de los seguidores en redes sociales que la contadora no va a decir nada nuevo al Ministerio Público. ¿Tendrá ella acceso a más información o dirá, este es un informe parcial de lo que fue el financiamiento en la segunda vuelta? Esa sería la primera salida, que diga, este es un informe parcial de gastos de campaña, de la campaña 2015 de FSN Nación. Ojo, porque en la segunda vuelta, Jimmy Morales es un candidato mucho más atractivo que cuando estaban los 16. Ahí ya tiene helicóptero, ¿verdad? Ahí ya tiene helicóptero. Ahí ya tiene... Ya tiene diputados que se le acercan. Así es. De rojos, azules... De todos. De todos colores. De todos los colores y además ya tiene Adriática. Ya tiene Adriática. Y acorremos... El gasto de Adriática, por ejemplo, va a ser... ¿Cómo fiscalizamos, a ver, televidentes? ¿Cómo fiscalizamos el gasto de Adriática? Problemático no saber cómo fiscalizar. ¿Qué dice la ley? No le dice nada de eso. A ver, el presidente no ha respondido un año después lo de Adriática, más de un año, lo de Adriática. ¿Qué hacemos ahí? Le pongo un ejemplo, al menos de los datos que yo revisé. ¿Y no quiere responder? ¿Y no quiere responder? Que revisé casi un año de los informes que se presentan de FCN Nación. No aparece un solo aporte de parte de Jafet Cabrera. ¿El invitado, dijo él? Que fue invitado. Ahí sí le creo eso de... A mí me invitaron, ¿eh? Toca su gorra. Yo vine y llegué. Jafet te fue de gorra. Y resulte vicepresidente. Jafet te estaba pidiendo galón que se lo llevaron. Pero le digo una cosa. Lo que plantea, lo que plantea Estuardo, a mí me parece una posición muy... Mire, ese fue un acuerdo privado conmigo, que me llamo Jimmy Morales y no con el partido de FCN Nación. Pero entonces, listo. Es un acuerdo privado con usted, pero hoy usted es el presidente de la república. Así es. Y por ende, hay una implicación política. Y eso nos tiene que quedar claro. Y yo creo que el presidente le ha dado... Pero, perdón. ...extremada. Si fuera un acuerdo privado, entonces los fulanos y menganos podrían decir, disculpe, pero este fue un acuerdo privado también. Pero cuando estás siendo candidato para presidente, ese acuerdo privado puede tener un conflicto de intereses. Ojo que quien aprobó también esa factura de fulanos y menganos también ya está ante los tribunales. El señor Sánchez sí aparece como un financista, ¿eh? Una comunicadora que anda por ahí. ¿Y es un financista fuerte? No, no. El señor Sánchez aparece, al menos en ese periodo de tiempo que yo revisé, que además es público. Y ahí hay que hacer un apartado, Carlos Estuardo, que me parece muy interesante. El hecho de que los datos sean públicos, no necesariamente nos dice que los datos sean correctos o que sean reales. O sea, alguien puede ser, pues, transparentemente corrupto. Si es que usted lo quiere ver así. Si yo le pongo cosas que no tienen sentido. O sea, cosas que no tienen ningún tipo de realidad. Transparentemente corrupto. Cumplí con lo legal, pero maquillé el informe. Es que, mira, todos los informes financieros de los partidos políticos están maquillados. Pero de payasos. Es una cosa terrible. De payasos, de títeres, de lo que sea, pero están maquillados. ¿Por qué? Porque los partidos jamás van a reportar todo lo que ganan. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho dinero de narcos. Hay mucho dinero de caciques. Hay mucho dinero de la extorsión. Hay mucho dinero mal habido. Y hay mucho dinero que esos mismos políticos se roban a las propias campañas. Y que lo vuelven a reinvertir. Correcto. Dejen que reinvertir. O sea, el caso de Roxana Valdetti está claro. O sea, ¿de dónde salieron en buena medida las casas de Roxana Valdetti? Gracias a ese financiamiento. Salió. Ella le puede decir, mira, es que yo las compré cuando no era vicepresidenta. Las compró de la campaña. Del dinero que le quitaban a las propias campañas, de esos aportes. Juan Carlos Monzón cuenta un caso de campaña que me tiene todavía a mí. Cuenta varios casos. Pero cuenta uno donde se reúne con unos líderes indígenas y se van a Altaverapaz. Y la líder indígena le dijo, mire, yo por menos de 150 mil dólares no me levanto de la cama, le dijo la líder indígena de Altaverapaz. Entonces regresó, ¿verdad? Y le dijo, mire, jefa, le dijo a Roxana, fíjese que hay una líder en Altaverapaz que por menos de 150 mil dólares no se levanta. No se va a mover. No. Entonces dice que Roxana le dijo, ¿sabes qué? Andate a la casa de campaña. Busca en tal lugar. Ahí. Y te montas en el helicóptero y te regresas, ¿verdad? Y el otro fue a traer 150 mil dólares, fíjate. Yo me imagino que así iba el helicóptero. Casi que se caía por tanto pisto que llevaba. Para provocar que se levante de la cama. Para que se levantara de la cama la líder. Y todo lo que tenía que hacer la líder indígena, así como un montón de líderes indígenas, y él menciona varios ahí. Las que andan bochincheando y todo. Él dice que todo lo que tenía que hacer era no mover la gente. ¿Ya? En la segunda vuelta. Que no moviera a nadie, no hiciera transporte ni nada. Y que no liderara el movimiento. Para que no ganara el otro partido, sino que ganara ellos. Y entonces así ganó el PP. Este es un caso, pero el otro caso es también de una empresa. Una empresa constructora. Ah, o sorpresa, ¿verdad? Constructora tenía que ser. De República Dominicana. Que durante la campaña da 200 mil dólares. Y luego le piden más. Le piden un millón y todo para campaña. Y dan ese dinero, creo que de 200 mil dólares. Como un adelanto con el objetivo de obtener puro Odebrecht, ¿verdad? Obtener proyectos cuando el PP llegara al poder. Y después llegan al poder el PP y se olvidan de los que habían dado, estos dominicanos que habían dado el dinero. Y eso lo cuenta Juan Carlos Muzón. Pero lo más interesante todavía es que en la campaña cuenta él la gente que llegaba con valijas de millón de dólares, de un millón de dólares, a hacerle antesala a Roxana Valdetti. Eso son declaraciones de Juan Carlos. O sea, es impresionante. Por eso cuando uno ve esos numeritos de aporte de 100 quetzales, aporte de 50 quetzales, estamos obviando las valijas de un millón. Hay un señor de droguerías, muy con el que creo que está preso ahorita, donde le hizo creo como 6 o 7 horas antesala, eso lo cuenta Juan Carlos Muzón, con una valija de un millón de dólares. Y después de la otra le dijo, vos, entretenía al viejo ahí. Y ¿sabes qué? Ya no puedo llegar, decirle que te deje el dinero a vos. Y entonces le dijo, mire, déjeme el dinero a mí, que no sé qué. No, ¿ves? Se levantó y se fue con el millón de dólares. Un millón de dólares. Uno de los ejemplos más claros de cómo realmente funciona el financiamiento electoral fue el caso de cooptación del Estado, ¿no? Sí, es el clásico. Los informes financieros de los partidos no reflejan la realidad del gasto en campaña. Hay muchos rubros que vienen de donaciones o de financiistas que no quieren aparecer en el reporte en el Tribunal Supremo Electoral. Esto que nos dice que realmente quienes tienen influencia, a los que sí les cumplen, porque hay unos que no les cumplen como los dominicanos, pero a los que sí les cumplen, no sabemos quiénes son los grandes influyentes en el gobierno, los que dieron el dinero, los que no aparecen en el informe. Porque si alguien quiere financiar un partido político, allá él, ellos si quieren perder su dinero o gastarlo como quieran, lo tienen que reportar. Y las autoridades deben de saber quién le está financiando un partido político. Pero es que además es legítimo, Carlos. O sea, es legítimo... ¿Financiarle de la otra forma? No. No, es que es legítimo que usted diga, ¿sabe qué? Yo soy la empresa X y yo le entregué al partido político Y. Tal cantidad. Tal cantidad. Y está bien. Y es legítimo. Hasta vamos a saber qué intereses tiene y eso es válido. Por supuesto, es legítimo. O sea, el pensar que usted se tiene que ocultar, que usted tiene que hacer ese tipo de actos, de lobby, donde usted lleva el millón de dólares en la maleta. A ver, esa es de verdad la esencia de la vieja política. Es estar negociando con un gángster. Es estar negociando el acuerdo de la droga. Que usted se baja del carro y abre el baúl para que otro saque el dinero. Pero, de verdad, o sea, la política es mucho más que eso. La política son grupos de interés. Eso está clarísimo. Claro. O sea, los partidos políticos son personas que tienen intereses y que se reúnen para buscar hacerse del poder. Eso es la política. Pero que, a ver, que usted venga y vaya a negociar como el gángster, que vaya a negociar como el narco. En las sombras, bajo la mesa. En las sombras, no te vi, pero ahí te acordás que yo sé. Pero tenemos, precisamente, en la cárcel a personas por financiamiento ilícito de partidos políticos. Incluso, pero es que eso se volvió un sistema. Yo creo que la forma tradicional de financiar a los partidos políticos era fuera del espectro, digamos, institucional o de los informes financieros que se presentaban al Tribunal Supremo Electoral. Eso es malo. Pero, mira, el problema es el siguiente. Digamos que, por ejemplo, yo quiero darle 100 mil dólares a un partido político, pero no quiero aparecer. Entonces, se le da los 100 mil dólares, se le traslada y le dice, vos mirá ahí cómo me... ¿A qué empresa? ¿A qué empresa? ¿A qué empresa? ¿Me diste la factura para que me la tranquilara? Ojo, que ahí es donde surge la estrella. La estrella de Valdez. Surge precisamente... Son las cinco empresas que genera este señor... ¿Cómo se llama? El contador y la esposa del contador, Hernández. Hernández, sí. El contador de Juan Carlos Monzón. Y generan cinco empresas, pero es para lavar dinero de campaña. Y este Tribunal Supremo Electoral, digo, como institución... Ojo, sí castigó a Roxana cuando salió bailando el caballito de palo. Aquella mega reunión que hicieron allá en la plaza de la Constitución. Y todos salieron bailando ahí caballito de palo. Y le dijeron, mire, usted no puede ser secretaria general de este partido. Y hubo cambios y hubo castigo para el PP. Pero están teniendo mucha paciencia en este caso. Están teniendo demasiada paciencia con el FCN Nación. Y eso sí, es un llamado de atención que se le hace a los magistrados. Si lo hicieron con la gente en el poder, ¿qué corona tiene FCN Nación? Esa es la pregunta. Pero yo sí quiero hacer una acotación de lo que plantea Estuardo. Y es, a ver, la campaña del 2015, en términos generales, fue una campaña mucho más austera de lo que fue la campaña que llevó a la presidencia Otto Pérez Molina. El propio tribunal en ese momento, presidido por la doctora María Eugenia Villegarán de León, reconoce que el Partido Patriota invirtió, al menos en sus cálculos, más de 300 millones de quetzales. Y no se hizo absolutamente nada. Bueno, vamos a una pausa, ya lo saben. ¿Y los del líder? ¿Otros 300? Bueno, ellos toparon. Ellos estuvieron invirtiendo los cuatro años antes del año electoral también. Sí, pero durante la campaña ellos toparon el techo, los 57 millones de techo. Los grandes perdedores. Ah, pero este. Y luego se pasaron a, ¿cómo se llama? Hacemos una pausa. Al corazón no sé qué. Tenemos que ir a un corte. Ya saben, la etiqueta SF, contadora FCN, volvemos.